bienvenidos a puntillas hay artes hoy les voy a compartir esta bonita puntilla de vuelta y vuelta se ve muy bonita esta puntilla tiene aproximadamente de anchos 7 centímetros y medio y cada motivo abarca 1 2 3 4 5 6 7 casitas hasta aquí tenemos 7 en las esquinas vamos a hacer 1 2 3 4 casitas y nuevamente vamos a empezar a hacer 1 2 3 4 5 6 7 y así vamos a ir contando de 7 en 7 al llegar a la esquina nuevamente contamos 1 2 3 4 5 6 7 y vamos a dejar 1 2 espacios antes de llegar a la esquina para poder hacerlo de la esquina que son 4 casitas que tiene en esta parte de acá de la esquina ok se ve muy bonita así que vamos a nuestro vídeo para esta puntilla voy a utilizar este color es hilo cristal y mi gancho del número 8 voy a iniciar haciendo una gancho y voy a fijar aquí con medio punto estos puntos que tengo marcados aquí están aproximadamente a un centímetro 1 2 3 4 y voy a contar 1 2 3 4 a partir de la esquina 1 2 3 4 5 y aquí hacemos medio punto 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 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 13 12 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 2, 3 cadenas, medio punto, 1, 2, 3 cadenas y aquí hacemos medio punto, llegamos a la esquina, 1, 2 cadenas y aquí voy a hacer un medio punto de esta forma, así pequeño, 1, 2 cadenas y nuevamente ahí mismo en la esquina hacemos medio punto. 2 cadenas, dejo el espacio y medio punto, así vamos a continuar en toda la vuelta, 1, 2, 3 cadenas y aquí vamos a cerrar con un punto raso, así, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a dejar 1, 2 casitas libres y en este punto o en esta casita, en la tercera, ahí vamos a hacer 3 puntos altos, pero no los vamos a cerrar, en el último vez voy a cerrarlos juntos, 1, 2, 3 y aquí cerramos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 cadenas y nuevamente vamos a hacer 3 puntos altos y los cerramos juntos. tenemos los 3 y aquí cerramos juntos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí en este espacio hacemos medio punto o un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cadenas. después del punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. dejamos una casita libre y en la siguiente nuevamente vamos a hacer 3 puntos altos y los cerramos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y nuevamente ahí mismo vamos a hacer los 3 puntos altos, pero los cerramos juntos, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora vamos a hacer 3 puntos altos. punto bajo y tenemos 2 arcos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente vamos a dejar 1, 2 y aquí en el tercer espacio hacemos 3 puntos altos y los cerramos juntos vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí y vamos a seguir repitiendo esta parte y al llegar a la esquina lo haremos de esta forma, voy a cerrar la vuelta, hago 2 cadenas, lazada y aquí donde iniciamos hago medio, perdón hago un punto alto de 2 sacadas, aquí mismo hago medio punto y en estas cadenas voy a hacer puntos altos 1 2 1, 2, 3, 4, 5, donde tenemos estos 3 puntos juntos, ahí haremos uno más. En este espacio hacemos otros 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 5 cadenas y nuevamente vamos a hacer 5 puntos altos. En total tenemos 5 en estas cadenas, el que hicimos en los 3 puntos y 5 son 11. Igual acá hicimos 11 y 11. Donde tenemos este espacio hacemos medio punto y nuevamente vamos a hacer 5 puntos altos en estas cadenas, 1 aquí en estos 3 puntos y 5 aquí. En total vamos a hacer 11, 5 cadenas y 11 puntos altos, así como hicimos aquí. Así vamos a repetir en este lado, así voy avanzando, hice los 11 puntos altos, 5 cadenas, 11 puntos altos. Llegamos aquí donde están estos arcos y hacemos medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente en este arco hacemos medio punto. Y nuevamente aquí vamos a hacer así como hicimos aquí, 11 puntos altos en total, separados de 3 cadenas y nuevamente 11 puntos. Vamos a seguir repitiendo hasta cerrar la vuelta, así he ido avanzando y ahora vamos a cerrar con 2 cadenas y aquí donde iniciamos con este medio punto, ahí vamos a hacer un punto alto de 2 sacadas. Cerramos y al mismo tiempo hicimos el arco que nos corresponde, así como aquí. Subo 3 cadenas y ahí mismo hago 2 puntos altos y con la cadena serían 3. 1, 2, 3 cadenas y ahí mismo hago 2 puntos altos y con la cadena serían 3. 1, 2, 3 cadenas y ahora voy a dejar 1, 2 y en este tercer punto voy a empezar a hacer puntos altos, voy a hacer 1 sobre cada punto. 5, 6, 7, 8, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 1996, 15, 16, 18, 15, 16, 17, 20, 19, 17, 20, 8 9 9 puntos altos en el espacio haremos otros 3 más para completar 12 entonces llevamos 9, 10 11 y 12 1, 2, 3 cadenas y ahí mismo en ese espacio haremos 3 puntos altos 1, 2, 3 y vamos a continuar haciendo un punto alto sobre cada punto hasta completar nuevamente 12 puntos altos así como hicimos aquí hice los 12 puntos altos y ahora aquí hicimos medio punto ahí en ese medio punto haremos 3 puntos altos 2, 2, 3 5 cadenas 2, 3, 4, 5 ahí mismo en ese medio punto haremos otros 3 puntos altos y nos queda así y ahora vamos a contar 1, 2 y aquí en el tercer punto vamos a iniciar haciendo un punto alto sobre cada punto hasta completar 12 puntos altos y vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí vamos a hacer los 12 puntos altos 3 cadenas y nuevamente 12 puntos altos así lo haremos en este motivo y así nos quedan estos dos motivos de la esquina ahora lazada y aquí donde está este arquito vamos a hacer 3 puntos altos 3 cadenas y ahí mismo otros 3 puntos altos y aquí vamos a formar un abanico y nos queda así 1, 2, 3 cadenas perdón 3 espacios dejamos 1, 2 y en el tercero ahí vamos a hacer punto alto y nuevamente vamos a empezar a hacer los 12 puntos altos así como hicimos aquí y vamos a ir repitiendo esto en toda la vuelta voy a cerrar esta vuelta y lo voy a hacer con un punto raso aquí donde iniciamos y lo hago de esta forma me voy a pasar a este espacio con puntos rasos subo 3 cadenas y ahí mismo en ese espacio hago 2 puntos altos y con la cadena serían 3 3 cadenas y ahí mismo hago otros 3 puntos altos y formé este abanico voy a dejar 1, 2 y en este punto hago punto alto y voy a hacer un punto alto sobre cada punto llevo 4 5 6 7 8 9 y 10 en el espacio voy a hacer 3 más y en total tenemos 13 1, 2 3 cadenas y nuevamente vamos a hacer 3 en este mismo espacio y empezamos y empezamos a hacer un punto sobre cada punto y en total vamos a hacer nuevamente 13 puntos altos hasta ahí llevamos 1, 2, 3 4, 5 hice los 13 puntos altos ahora en este espacio hacemos 3 puntos altos 3 cadenas y ahí mismo 3 puntos altos 3 cadenas y ahí mismo hacemos otros 3 puntos altos 3 cadenas y ahí mismo otros 3 puntos altos y en total tenemos 1, 2, 3 4 grupos separados de 3 cadenas ahora nos pasamos a estos puntos altos y dejamos 1, 2 y en el tercer punto ahí vamos a empezar a hacer puntos altos y haremos en este motivo así como hicimos aquí vamos a hacer 13 puntos altos 3 cadenas y nuevamente 13 puntos altos hice los 13 puntos altos lazada y nos pasamos a este espacio y ahí voy a hacer 3 puntos altos 1 2 y 3 3 cadenas y ahí mismo voy a hacer otros 3 puntos altos 1 2 y 3 lazada y ahora nos vamos a pasar hasta este grupo de puntos altos y vamos a contar 1 2 y en el tercero empezamos a hacer puntos altos 1 sobre cada punto y nuevamente vamos a hacer 13 así como hicimos en este motivo 3 cadenas y 13 puntos altos así vamos a continuar en toda la vuelta voy a cerrar esta vuelta y lo hago con un punto raso me paso con puntos rasos hasta este espacio subo 3 cadenas ahí mismo voy a hacer 2 puntos altos y con la cadena serían 3 3 cadenas y ahí mismo hago otros 3 puntos altos 2 y 3 aquí voy a dejar voy a voy a empezar a hacer puntos altos donde está este grupo de puntos altos y lo voy a hacer 1 2 3 en el cuarto vamos a empezar a hacer estos puntos altos y voy haciendo uno sobre cada punto llevo 5 6 7 8 9 10 y dentro de las cadenas o en ese espacio hago otros 2 y en total tengo 12 1 2 3 cadenas y nuevamente en el espacio voy a hacer 2 puntos altos y voy a continuar haciendo uno sobre cada punto y en total voy a hacer 12 terminé de hacer los 12 puntos altos y me queda así ahora donde están estas cadenas ahí voy a hacer punto alto 2 y 3 3 cadenas y ahí mismo hago otros 3 puntos altos me paso a las siguientes cadenas y voy a hacer lo mismo así como hicimos aquí este abanico así voy a hacer un abanico aquí y vamos a hacer otro en este espacio y nos quedan así estos 3 abanicos ahora nuevamente vamos a empezar a hacer puntos altos y vamos a contar a partir de aquí 1 2 3 y aquí en este punto vamos a empezar a hacer los puntos altos y nuevamente vamos a hacer así como hicimos aquí 12 3 cadenas y nuevamente 12 puntos altos así nos queda este motivo y ahora vamos a hacer el abanico de 3 cadenas perdón 3 puntos altos 3 cadenas y 3 puntos altos y así vamos a repetir en toda la vuelta voy a cerrar la vuelta y lo voy a hacer con un punto raso con puntos rasos voy a llegar hasta esta cadena hago medio punto y subo 1 2 3 4 cadenas y con medio punto formo un piquito 1 2 3 4 cadenas y nuevamente formo un piquito 1 2 3 4 cadenas y formo un piquito con medio punto en este mismo espacio hago medio punto una cadena y donde está este no vamos a hacer 1 2 3 cadenas y ahora donde está este punto hago medio punto y empiezo a contar 1 2 en este tercer punto ahí empiezo a hacer 6 puntos altos en el mismo punto 2 2 3 4 5 y 6 4 5 y 6 tres puntos altos y en ese punto ahí hago medio punto 1,2 en este punto en el tercero nuevamente empiezo a hacer 6 puntos altos 5 y 6 llego aquí donde está este espacio y hago medio punto un punto alto de dos sacadas punto alto llevo 1,2,3 ahí mismo punto alto de dos sacadas y medio punto lazada y cuento 1,2 y en este tercer punto empiezo a hacer 6 puntos altos 3,4,5 y 6 y cuento 1,2,3 ahí hago medio punto 1,2,3 y ahí en este punto empiezo a hacer 6 puntos altos 3,4,5 y 6 1,2,3 ahí hago medio punto 1,2,3 cadenas y llegamos aquí donde está este estas cadenas y hago medio punto 1,2,3 cadenas y llegamos aquí donde está este, estas cadenas 1, 2, 3, 4 cadenas y formo un piquito con medio punto, 1, 2, 3, 4 cadenas y nuevamente formamos un piquito, 1, 2, 3, 4 cadenas y formamos el piquito, ahí mismo hacemos medio punto, 1, 2, 3 cadenas, en medio de estos dos abanicos hago medio punto, 1, 2, 3 cadenas y llegamos a estas cadenas y vuelvo a hacer o a repetir lo mismo que hice acá y así voy a repetir en este otro abanico y nos queda así estos abanicos con sus piquitos, así vamos a continuar haciendo, así como hicimos este motivo, así vamos a hacer este y como hicimos este abanico, así vamos a hacer esto y así vamos a seguir repitiendo hasta cerrar la vuelta y al final es así como me queda esta bonita puntilla aquí fue donde cerré hice el medio punto, 3 cadenas, 1 punto raso, 1 cadena y corté y así me queda, espero que les guste y nos vemos en la próxima espero que les haya gustado, si es así me regala un like, también les invito a suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo les llegue una notificación, las invito a compartir, también me encuentran en la página de Facebook como puntillas y bordados say artes en instagram como say artes en pinter es como say guión bajo artes también los invito a visitar los otros canales entonces nos vemos en la próxima bendiciones bye y